Les hemos estado diciendo que hay casas donde reclutan gente y aún y con todo eso no sabemos por qué no han hecho caso. En algunos otros municipios no, y vaya que le hemos dicho al gobierno del Estado que nos apoyen para que forcen a los municipios a que volvieran a ver a los centros de rehabilitación que están en la clandestinidad. Nosotros y el hermano hemos tocado puertas con la finalidad de que los centros que pertenecen a la Unión se han regularizado.